En un día como hoy, 20 de octubre, 1910, en Belfast, Irlanda del Norte, es votado el barco gemelo del Titanic, el Olympic, 1968, en Grecia se lleva a cabo la boda de Jacqueline Kennedy y Aristóteles Onassis, en su isla privada Scorpios, 1971, Billy Brandt es galardonado con el premio Nobel de la Paz, 1973, en Australia se inaugura el Opera Sydney, declarado en 2007 como Patrimonio de la Humanidad, 1976, en Buenos Aires, Diego Maradona hace su debut como futbolista profesional en el Club Argentinos Junior, 1994, Pink Floyd realiza el concierto grabado y filmado Pulse, 1997, The Courts publica la versión de la canción Dreams, originalmente de Fleetwood Mac, vendiendo 11 millones de ejemplares, 2000, en la Ciudad de México se produce un incendio en la discoteca Lobombo, que deja 22 fallecidos, 2007, más de 70 mil personas acuden al segundo concierto de la gira de regreso, Me Verás Volver de Soda Estéreo, 2011, en España, la organización terrorista vasca ETA, anuncia el cese definitivo de su actividad armada, nacimiento, 1951, Alma Muriel, actriz mexicana, 1955, Tomás Newman, compositor estadounidense, 1965, William Sapka, actor estadounidense, 1988, Candy Swampoel, modelo sudafricana, 1989, Jess Glein, cantante británica, Día Internacional del Controlador Aéreo, Día Mundial de la Osteoporosis, Día Internacional del Chef.